la semana pasada estuvo por aquí julian b donde dio unas declaraciones de una de las promesas más grandes del bajo mundo vuelta y entonces hoy con nosotros tenemos vuelta que estoy escuchado mucho el nombre de vuelta y arregla yo lo voy podemos empezar por el nombre que de dónde sale vuelta y vuelta en primer lugar gracias a papá dios gracias a ustedes por la invitación estamos activos vamos a romper lo primero es dv lo del nombre viene de mi nombre la vuelta vuelta y vuelta y vuelta 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 y vuelta ok y cuáles son las canciones que tú logras de colocar cántalo un ching ahí para que la gente con el consejo del público todos los temas psicópatas los temas que se pegan de primerito en la 4-2 los panty bururú ding dong olele tú me entiendes muchos temas con quiénes eran esos temas solo con colaboración con quien los dos primeros que yo pegué fue en solo porque eso fue los panty bururú eso fue en solo después yo para uno con el cubano harris que ahí fue el cubano se dio a conocer duro exacto entonces cuando ya estaban metiéndose el del cubano a yo le solté ding dong solo y también lo pegué quien produjo también quien fue que produjo esos temas bueno el primer tema lo produjo el de los panty bururú lo produjo julian ok julian el que el que te comió aquí julian que me acabó oye ese tema lo produjo pero él sabe que esos instrumentales lo hice yo entendí como así explica eso pero si él lo produjo como tú dices que los instrumentales le cogió la voz cuando viene a ver lo que quiere decir cogió la voz se hizo lo que yo le dije pero tú sabes producir instrumentales pero una cosa tú decís no porque ellos saben todos los productores que han trabajado conmigo saben como yo soy que por eso yo le había dicho a doble jota que lo que vamos a hacer una cabina aquí mismo mal mala con aquí mismo como estamos ahora vamos a grabar y de todo lo tenemos que hacer eso era pero si no se puede hoy se puede cuando papá yo lo podemos hacer la semana que viene lo que está haciendo el jefe eso era lo que vamos a hacer vamos organizando porque tú dices que tú produces producir no en el sentido hasta un ejemplo si usted va a hacer algo hasta una opinión que yo le dé ya eso ayuda no no yo entendí lo que él dice pero mira yo fui que hice las pitas mire yo le lleve las pitas ese instrumental es instrumental de los panty el primero que lo hizo fue house music be ese es uno de lo más duro de este país ok tiene como 50 mil suscriptores nada más subiendo instrumento que por cierto vale tú llevas del proyecto yo lleve es instrumental porque ya estaba grabado los panty en otro lado julio lo que tenía un estudio más o con mejor calidad de una gente ahí que trabajaban con él entonces yo le dije vamos a hacerlo ahí a rehacer tema para que el tema se vaya ok que por ciento tiene el más o menos de parte de la canción quien o sea de aporte no porque yo le di un par de temas ellos temas son míos no 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 aporte que aporte tiene en la realización del instrumental de la obra porque cuáles fueron los aportes de julian no él hizo el máster del tema y todo eso o sea él hizo el máster porque ya él terminó yo como le dije él lo produjo pero yo fui que le dije cómo hacer lo instrumental es el viento tú hiciste todo el todo vamos a organizar lo que yo le dije porque todo no te vamos a organizarlo a organizar una cosa tú llevaron o no si no todos los productores que han trabajado conmigo pero ellos fue lo que pasó es vuelta y mira déjame hacerle pregunta tú llevaste el instrumental y él lo hizo de nuevo el instrumental igual como que el mismo instrumental ok lo aplauso de que inventamos los aplausos son mentiras de él eso fue uno también vamos a ponerle esto porque en la calle en los paris en la 4 2 nosotros andamos así el coro la manada todo el mundazo todos los ñoños tú sabes bajo el mundo bajo el mundo que ellos lo que son zanahoria entonces uno que lo que hubo nosotros andamos así que lo que yo dije eso hay que meterse un tema porque esa vibra está bueno entiendo se lo pusimos a los pantyos te entiendes entonces de ahí todo el mundo todo el mundo lo sabe eso no eso no interesa para que la gente entienda cuando tú dices cuando tú dices que tú eres el que le dijo a él que pusiera todo era que tú le decías mira ponmele ese aplauso ahí a él no a todos los productores ajá tú eres así la mayoría de los productores con lo que yo trabajo lo saben ellos me conocen ellos ponen su parte porque yo lo dejo que yo fluyan para que tenga su esencia tú entiendes si ellos tienen un toque de su esencia yo lo dejo ahí pero claro yo sé todo eso tú sabes que yo soy que es un ejemplo yo hago si yo voy a hacer mi vídeo yo hago mi guión yo entiendo cuando yo voy a hacer un ejemplo un tema yo le pongo yo tengo un estilo mío que yo le digo a ellos ponle esto así ponle esto así ponle esto una secuencia exacto yo tengo mi estilo yo sé los códigos yo lo tengo desbloqueado y a mucha gente yo le he dado mucho código mira yéndonos a otro tema muchos artistes muchos productores que son amigos míos algunos claro yéndonos a otro tema cuando tú pegaste dindón dindón fue un tema que sonó mucho en la calle prendió feo luego tú haces el ritmo con roche con 37 pasó un problema con ese tema que sonó mucho entonces me gustaría que tú le explique a la gente qué fue lo que pasó con ese tema no con ese tema lo que pasó fue el tema fue roche y me dijo vamos a hacer un tema verdad vamos a hacer una música él estaba en vivo él estaba en españa cuando eso yo le dije que lo que vamos a hacerlo se metió en un en vivo y yo me metí en él en vivo ahí mismo y él me dijo que lo que vuelvo más de lo más el ahora mismo y como él tiene la vibra y está bien entonces yo le dije vamos a hacer este vamos a aceptar el tema y él me dijo que si yo que entonces patio estaba con él al lado y le dijo hagan el dindón porque el patio sabe que el dindón que está aprendiendo y patio andaba conmigo la cuatro dos hace par de días antes de eso y normal y roche de una vez dijo entro cómo montar en cinco minutos lo montó un montón montó el verso entonces tres días después de eso que él montó en instagram algo el bajo de españa y ahí mismo él bajando ese mismo día me llamó vamos a hacer vídeo como a la uno y lo hicimos ya entonces el problema el bobo de eso como ustedes quieren saber de hace rato no el público sabe claro el bobo de eso es que yo un día después que salga el tema verdad salió el tema yo le dije a al bastardo yo le dije mira y mi por ciento porque yo no aparezco como artista en el tema no me aparecen tres artista en el split no te pusieron no en la distribución ustedes saben en instagram sí 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 todo eso nada más dice roche 37 la greña fiturin vuelte arriba de que dindon fiturin vuelte rime cuando es un tema tuyo exacto que los oyentes no se me contaron en mi spotify no te pusieron como principal exacto ellos se pusieron como artista él se puso como artista él usted me entiende él se puso como artista la greña artista y a mí me puso como fiturin de mi tema y de quién el master eso es de nosotros sí pero como él como el remix él lo lanzó fue por su plataforma me imagino entonces lo que pasa es que él se tiene que poner como principal lo que yo lo veo mal es que no te hayan puesto a ti también como principal no porque él dice que nada más se podían poner si yo creo que sí que es medio yo no se ponen más y la greña y artista el norte del productor eso lo que digo por la greña verdad no di que es como que lo que pasa que hay que ver el negocio si el negocio fue que ese remix era de él porque él consiguió vamos supone a ese negocio porque yo conseguí a roche yo monté a roche monte a 37 por linda grant a eso ahí le dije esto pero ese no el caso porque al final de todo también eso 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 es mi canal el remix no porque usted sabe cómo la huelda salió en el canal de roche porque roche que tiene en cualquier canal que salga si él tiene su public y firmado y tiene su por ciento no tiene que ver no porque no nadie que ellos se liquidan con los míos porque por ciento está ahí te entienden tú lo que no te dieron el mérito en el momento ni tampoco mérito yo no ando atrás de mérito porque yo brillo por luz propia el problema el problema fue el diablo por ejemplo oyente de por eso se llama no ponerlo con eso fuera único pero no di que hicieron como secundario entonces el dinero tampoco di que lo que él hizo también el huevo fue en el momento prefirió hacer ese enemigo mío que quedarme mi o sea que hacer el split no quiso hacer el split la greña fue si usted entiende que no habla conmigo ni nada ya que no grabamos ni nada son enemigos no grabamos no como enemigo no es que yo no jugaba con una gente así porque que él nunca quiso entregarme el split para que yo reclame en mi imagen todo eso es que usted me entiende lo que le toca entonces entonces hemos sido incongruente aquí porque si hubo una deviación porque si no le dieron el empleo el no cobró tú cobraste pero yo voy a cobrar está bien pero no cobraste o sea vamos a decir la cosa clara publishing tal vez no del máster no porque una cosa se lo robó por eso que resuelva a él según twin to tus palabras tu ley te resuelve tú le mandaste la voz de toda la vaina el que produjeron el tema por allá tú nunca tuviste por ahí cuando se terminó yo estuve ahí cuando se grabó también y cuando él grabó el otro también en la parte igual y grabarte el otro que el tema es tuyo porque tú no tuviste en el split tú no lo llevaste el espíritu que tú lo pude es que yo no hice en el split ellos ninguno mira 37 no vio esos cuartos ni nada lo que pasó fue que el psicópata el productor está amarrado con una gente como yo no firmó con gente y yo no estaba firmado yo tengo mis vainas tú me entiendes a mí si me toca a los míos o sea a él le duele que yo cobre los míos donde él no va a cobrar lo de él porque él tiene que darle lo de la otra gente ya estamos aclarando no 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 le dieron su cuarto lo ponen bacano y vaina pero él desaprovechó eso tú dices que la hora anda meñingueando si tiene oportunidad de robarse algo pero robo la dreña por eso yo le digo la dreña oye también otra cosa más los nuevos talentos de que ellos saben quién es psicópata todo el mundo lo ha sabido yo no sé si ustedes lo han llegado a mencionar aquí doble j sabe porque él sí sabe uno fue que abrió el portal para todos los nuevos talentos que lo artista grande le cojan para no que le cojan para horas si la botella grabó un dembow esa botella que está ahí ya vienen y le cogen para y vienen y graban todo el mundo si se pegó hablando de eso yo ahorita si se pegó en el bajo mundo ellos lo que quieren es grabar de una vez con uno puede ser un motorista pues un tazita pues un pizero puede ser quien sea es un delivery no ya es un artista ya vienen todos los grandes porque yo le rompí el portal para que yo cojan la para después de mí fue que se pegó ángel dior flow 28 se pegó papá tayo tú me entiendes yo recuerdo sí que pasó contigo mucho me cao yo lo que dijo porque pica pollo joa como así pica pollo joa el imitado el mío número uno pica pollo joa como limitado yo tengo pila de doble yo tengo pollo joa mucho doble y también hay algo porque tú dices que son doble y tú no lo veis que igualito a mí como por ese momento yo ando en la calle a mí me dicen a mí me dicen que par de gente cuando yo tengo la trenza suelta te parece a jaywan para jaywan yo sé que yo no me parejo somos bonitillos los dos pero no me parejo a él pero pica pollo joa para ese espejo mío y porque donate lo porque donate 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 no hay tema donate los son los primeros que copian a uno con ellos y yo salían atrás los vídeos mío todo como que salgan atrás en qué vídeo sale cada artista sí por favor donate lo sale en el vídeo con ti tiene el que yo tengo comprobado el fogón tengo con la madre el tibes un vídeo de un trailer estaban el dios y se salió en el vídeo en este tema salió la no sé alguien le dijo a él yo estaba en el estudio le dije braulio braulio me dijo me iba más un tema estamos en el estudio donde tv el único que estaba viendo wiki caro ahí soy yo que este vídeo una vez me dijo que es lo que tú quieres beber braulio tiene un chiva que nada más me lo pasa a mí tú sabes yo condicionando sí toma toma y está tibia si busca lo que tú quieres un olpa me mandó a comprar como tres olpa me lo puso ahí vaso para mí nada más topa mí está para mí ama nadie está todo el mundo ahí tú sabes tú sabes que eso es una salsa enfócate lo que tú estás buscando cuando hizo así el psicópata me dice braulio que lo que vamos a hacer de vuelta y tú eres que la tiene prendida que lo que vamos a hacer yo digo oye que lo que vamos a hacer un tema tuyo y el menor que está subiendo ahora y lo estoy apoyando heavy cuál era ese mirad aquí mirad aquí mirad aquí o sale atrás donate ahí y seguimos eso es bacano que un bailarín eso es una persona que un bailarín le pasó el rollo a todos ellos vuelto con cola con tibigún y míralo allá atrás también si yo le diste la oportunidad oye el cuento pero eso no es nada porque nadie va a querer salir un vídeo tuyo entonces no es por nadie que es por nada malo ni nada pero ese bailarín le pasó el rollo a ustedes cuando uno llegue ellos saben que la vaina es uno cuando uno llegue cuando uno llegue ellos saben que viene uno usted entiende oye 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 como dice estoy hoy se pegaron todito y nada cambió grabaron con el alfa y nadie lo conoció te voy a decir algo bacano mejor busca de dios porque tú no da partida y nadie te aconsejó te vamos a mandar pie pero para mamá tengo donate con ese cuerpo lo que pinta robocó mejor darle gracias a dios que tibia ti te ayudó te dijo mira fuerte y vamos a ampliar esto mira el vídeo que tú admites aquí que tú ha hecho mal porque ellos son más famosos que tú en un sentido yo no sé la pregunta si yo no he hecho nada mal ellos han hecho mal hacia mí pero yo estoy con papá dios y todo el mundo sabe que a mí me está bloqueado bloqueado no y que han hecho de todo pero hasta un divareo que te hagan que te digan que lo que tenemos un tema y esto uff y tú te desapareces tú pones al otro como a caer a 13 temas y van y te pasa un par de días ya tú estás desbloqueado es tu manga tu sistema no que yo no estoy en gente yo no estoy bloqueado que vino aquí dijo que se te subió el humo en la cabeza y que tú estabas que para mí era una chancreta samurai al lado de ti del aire que tú cogiste no eso es verdad que tú no sabes es que yo lo que yo uso whatsapp con los patrones yo le tiro artista a mí tol artista fue que me tiran a mí para grabar la cabeza que cuando si tú le tiras un artista una gente no es lo mismo que yo te tiran a ti entendiendo yo par de veces un ejemplo par de veces par de gente me dijeron que lo que vamos a llevar este partido de la lío yo le dije tato tírale un ejemplo y ustedes hasta llegan a hablar pero no se dio el momento el momento es el tiempo de papá dios cuando la vaina se dio ustedes me dijeron a mí que lo que yo le tiré le subió el post yo dije si yo le sube el post ellos iban a abre gas y y ahí ustedes se comunican con ustedes que lo que es lo que pasa a la gente le tiran a doble jota por whatsapp lo que es lo que es a los dos hermanos niños ya nosotros de allá de mandinga bloques mango ya tú sabes tú no la pregunta esa gente saqueo tú sientes tú sientes que tú sientes que donati por el mismo ángel dior no han sido bacano contigo yo no necesito yo nunca he grabado grabado con polo joa una mano movido y él me saluda normal sabiendo yo le tiro donati me habito me saluda normal sabiendo que yo le he soltado su rafagazo ellos saben que la para soy yo todos y todos ellos no es que eso es que ellos son unos niños delante de uno a nivel del talento ok pero que tú crees que te ha faltado a ti porque yo está en una a mí me ha faltado pero donati sí a mí me ha faltado usted sabe que me ha faltado a mí me ha faltado lo que ellos no tengo que ellos tienen que todo lo de ellos está más completo un ejemplo en el momento que yo estaba en ese momento un ejemplo yo estaba yo yo siempre he hecho mi diligencia yo invertido lo mío yo si yo me busco algo que ellos siempre tienen cuatro y cinco gente al lado que están amarrados eso es lo que yo tienen que están amarrados alante de que llegó lo de vuelta pero también a mí me han ofrecido contratos gente dura rodrigo phil mucha gente raymi paulo leo rd ellos saben porque en ese momento yo rechace esa oferta porque no me veía yo firmado con ellos y que yo solo así apartado de todo para yo está mortificado como estaba mucho artista yo quiero saber porque una cosa es que una cosa es por ejemplo que tú no firmes o no quieras firmar y otra cosa es que tú te sientes a ver una propuesta que yo te haga porque tú ni siquiera sabes lo que yo vi la propuesta y yo compartí oye ahora pero que ellos son amigos míos que ellos lo que querían era bajar para la ford y conmigo y ruling y bajaban muy de todo me llevaban para mí del grill pero no te ofrecieron algo que tú digas a mí su amistad yo le ofrecí mi amistad y ellos me ofrecieron su amistad y se quedaron siendo amigos a pana full si yo lo veo a ellos pana full son ok yo salí en la cuna del dembow el único nuevo talento que sale salí yo verdad j1 que mi hermanito y salió ángel dios de lo nuevo de lo nuevo en la cuna del dembow ustedes lo saben el proyecto que hizo rodrigo phil si de la primera pegada de j1 cuando él tenía el billy boh pegado me acuerdo yo claro exactamente ahí salió el maestro de ceremonia del lanzamiento de la cuna del dembow exacto yo ni invitado fui porque como yo no quise la vaina y no estaba como que no invitado no invitado fui a la celebración yo ya y ser yo estaba grabando ese día un vídeo con ya y ser de un tema que tengo con él ya y ser y yo y él me dijo vamos para allá ven para que vaya conmigo yo no fui porque yo dije no a mí no me invitaron yo no voy a ir a mí y en un tema que él me puso a celos donde vivan rodrigo me dijo ven para que grabé este tema tú sabes cuando estaba atrás de eso y el tema lo grabamos de todo y como yo le dije a él par de cosas que le dijiste que le dijiste no que yo le dije al par de cosas medio me estaba diciendo par de cosas que sabe como bueno tipo en volverme una cosa por ti que tanto que por eso no sacaste la canción de la sino así no salió un movimiento una cosa a mí me gustaría hacer una pregunta si no fácil que como yo quisiera que salga este tema con mi guan estaba durísimo pero no salió esos son atrasos también en el tema de los panties y vamos a montar toquichas usted entiende me dijeron mándeme la pista mándeme todo yo está bien ya está yo me he montado vamos a dejarlo ahí aunque sea un mal agradecido vamos a dejarlo usted me entiende porque yo siempre he sido real no hable tanto de gente enfócate en tu ya no tú tienes que hacerle el problema eh compay está tirando puya tú di que vuelte y no hable de gente no mentira tú ustedes me están preguntando no no yo no es un arrogante si yo te digo ahora mismo yo estoy trabajando con el más psicópata de aquí que está trabajando con los altitas y ninguno de ustedes lo saben y que lo que pasa j y yo el mapanegro el que tiene a todos los altitas los últimos dos vídeos míos que han salido el último vídeo y los últimos temas que grabado han sido bajo mapa negro que fue psicópata y un tema que voy a lanzar con un panameño tiene firma con mapa negro tú no tengo firma esa es la ventaja están trabajando bajaner y estamos trabajando porque eres de cuál es y yo soy de cuál es también yo viví en cuál es cuando estaba chiquito y tú sabes bueno ha grabado consecutos consejos iguales ya tengo cuatro temas consejos sin salir tengo uno que no ha salido que es mi planta que fue donde leo tengo par de temas más por ahí que salimos juntos que salen capé al bowl leo verde ni salgo yo también hay como puedo buscar sí sí yo también en par de proyectos hay que salimos juntos usted sabe pero no salimos sí sí que no es sólo no han salido ocasiones todavía iba a salir y él fue para el estudio de todo ese día y estaba cherry haciendo allá un desorden que es raro lo dejamos al estudio a cherry y nos fuimos y no se pudo dar usted entiende allá en el nuevo estudio de leo está perfecto perfecto yo yo tengo un carnet no dale dale que mencionaste a harrison que tema fue que tú grabaste con harrison y si para ese tiempo ya le estaba tan él dijo que él dijo el dior y está ahí que después que no harrison grabó con él dijo que se pegó con la jerga para harrison tenía ese tema pegado sí sí o sea ya está bien ok harrison tenía en ese tiempo pegado el lo que es la con roche verdad pero nadie lo conocía porque hay quien más conoce a roche porque soy un cubano que viene de allá usted entiende entonces él y yo nos juntamos a grabar ese tema también al tiempo de dios me estaban diciendo pila gente tú tienes que grabar con ese menor y yo dije tranquilo es al tiempo de dios cuando dice así un día estaba como en vivo y él me dijo guau me saludó y entrar en vivo de él creo que fue y me tiró un mensaje de bandezuna yo le dije no hoy no vamos vamos el martes para ir más tranquilo cuando fuimos allá montamos ese tema dos días después ya estaba pegado el tema o tres días después porque yo bajé a la fort y le di ahí pisado en la fort y con night 4 2 bob bob aunque me digan que no mi mente dice que voy mi cuerpo pide calle por calle yo le doy de hoy 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 hasta mañana rullay de hoy 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 hasta mañana rullay el tema con roche estaba pegado si un nuevo talento que no lo conoce de verdad tú lo hubiese grabado con él exacto porque él trabajaba con una trabajaba con una y ya yo tenía par de temas grabados con una también a él lo conocía yo porque hay una red de lo artista que lo conocemos más rápido somos nosotros ustedes también conocen a los talentos más rápido hay mucha gente que no me conoce pero poco a poco me van conociendo ya ustedes me conocen y antes no me conocían no me conocía mira algo mira algo una cosa tú dice que poco a poco ya de ahí para allá cuando él grabó conmigo la gente me preguntaba con quién es ese que tú estás grabando y yo tenía mucho sonido y tengo mucho sonido me decían con quién es ese que está grabando yo digo es un cubano que vino de allá canta este tema con roche y lo que es la se va a pegar ahora harrison el cubano usted tiene la voz se va regando el artistaje y el sonido y la gente hablando ya se va dando más el público entonces la gente ahí lo conocían con ese tema de hecho él se buscó más de ese tema que yo entonces por qué se buscó más porque yo tampoco vi nada de ese tema porque tú estás desorganizado no es desorganizado lo que pasa es que maestro usted no se va a matar por una gente el diablo te pone pruebas para que tú fracasas con una gente entonces atrás de tres pesos no vale la pena yo mejor lo bloqueo a esa gente y no hablo bueno y tú no fue él ni siquiera fue la compañía de la gente yo pero ya yo estoy organizado con eso siendo lo que le gusta cobrar los primeros discúlpenme maestro para que yo explique a ustedes lo que pasa con eso y los nuevos talentos hay gente que lo que les preocupa es cobrar los primeros tres meses porque eso es lo que más deja después que yo te marean esos tres meses de que no que no ha llegado esto que estoy para españa que estoy para acá mi hermano te amo mucho te quiero mi hermano que estoy para aquí que para talcito cuando usted llega maestro y se da cuenta y a ellos cobrar los primeros tres meses después te enganchan al tema ya te puse ahí pero que tú va a que tú va a ver tres pesos solamente me pasó dos veces eso con ese tema y con el otro pero de ahí para allá todos los temas son míos y tú el que leo graba conmigo por ejemplo leo rd me dice vuelti coja eso porque leo no tiene maldad siendo objetivo porque leo no me hace eso vuelti siendo objetivo siendo objetivo oye vuelti siendo objetivo el que vea esta entrevista va a decir concha vuelti tiene problemas con todo el mundo no y no será vuelti el del problema no he mencionado a todo el mundo no pero a muchos lo que pasa es que son las cosas que han pasado no te lo voy a maquillar si me dicen algo yo no te voy a decir a ti no porque fulano ahora pregúntame por otra gente porque yo no te hablo mal de j1 porque no me ha hecho nada porque para mí un ejemplo siempre siempre mi hermanito grabamos música y de todo y aparte de la grabadera en música también hemos compartido él fue para un cumpleaños mío a cantarme de todo como yo te voy a hablar mal de él con los que han venido con careta anti careta que andamos también fue para dios como tú estás con braulio braulio tato porque braulio en su momento él estaba bien cuando yo estaba en el sonido él estaba de maravilla pero cuando ellos sienten ellos necesitan que tú le de para que tú le pase por el lado con una vaina y 600 gente que tú le digas que lo que es y que ellos se pongan a correr entonces así ellos hacen la cosa pero cuando ellos sienten que tienen poder sobre ti que son superior que ya ellos no te necesitan tú no eres nadie ya o sea que braulio se siente superior a ti tú crees no se siente superior pero está pegado también igual que yo me la andaban para arriba y para abajo atrás de mí y ya no ya no me la vuelta más pero yo ando atrás de ellos tampoco pero ellos ellos siguen todavía mirando lo de uno porque ellos siguen todavía bueno te vas a hacer la pregunta y tú que dijiste que empezaste el movimiento de la 4-2 sólo dijiste al principio de la entrevista tú sientes que el mucho artista le han sacado los pies porque cuando la 42 estaba pegada había que hacer fila y lo artista le toca grabar fulano el vídeo al lado a fulano había había que hacer fila y abajo para grabar y ahora ya yo lo veo como esa euforia que como había antes cuando uno andaba ya eso parecía la vega yo estaba caminando mira yo me caminando mira braulio mira 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 yo un gatillo ahí bebiendo su bello mira todo el mundo allá y ahora y ahora todo el mundo a cuando eso rochitaba un tiempo que estaba preso verdad pero después que él salió prendido salió y estaba en la forma y ahora lo bajan ya lo artista 4 para el mundo que le pasó a la 42 que ya no no tiene la 42 está más prendida de la empallada todos los lunes de amanecía romántico no mi hermano la 4 de un desorden de la policía es otro mundo dale manolai disculpa la 42 no murió ni va a morir porque no va a tanto artista ahora porque ya lo artista tienen web lauaying le huebla background porque él no él no deja que uno le 협一個 y yo no sistemaidianas de pase paquete entonces la papeleta que hay aquí no la leuk esi que salta que me lo dice oye disculpe ya ellos no tienen oye ellos no tienen necesidad ya pero no me van a oye ellos ya no tienen necesidad de bajar a fori a promocionar los temas ellos porque están hay cuatro dos cuatro dos para el mundo está hecho un récord está se está en el music está toda la página de allá de la cuatro dos y todos los promotores que están ahí ya que ya ellos viven ahí ellos tienen su casa ellos salen se cambian y comienzan a darle los temas con toda la gente es importante que lleguen eso es que ya los artistas no hay cuatro dos no hay cuatro dos de la para no hay cuatro dos la psicópata si tú quieres la nai dura explica eso porque mira vamos a aplicarlo si es importante ellos le dan tres par de pesos a ellos ya y ya yo le suena el que tiene su dinero puede promocionar su tema con la nai 4 2 estamos hablando que antes cuando los artistas bajaban no había un sistema exacto no se estaba organizado se fue organizando porque se armó el sistema yo andaba con la nai era rulay exacto tú te entiendes con par de gente que lo que no vamos hoy figura que hayera pila de gente buena pregunta en la 42 cuánto cuesta un artista que diga a la nai usted le da su vamos a poner si usted nuevo talento ya la ayuda le cobra a su 25 pero está bien antes antes le dice que por vuelta y código de descuento antes de antes de hacer la pregunta que voy a hacer quiero de un anuncio yo vivo diciendo que quiero dembow de los tigres de nueva york hay un dembow duro de unos chamaquitos que se llaman la brea y chocodólar el tema se llama durísima busquen eso lo que te va a preguntar vuelti lo que te iba a preguntar vuelti era que 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 nuevo viene tuyo ahora en esta nueva etapa de vuelti porque ya tú tuviste una etapa dura en la 42 en el bajo mundo que tú trae nuevo como le digo ya ya en verdad a mínima yo me curo con el dembow pero yo soy yo lo que soy el más duro que todos y todos ellos eso es lo que yo tengo por seguro yo soy más duro que ellos eso se nota mira a los foques maduros que todos los que andan haciendo vaina en este país de que vaina de que el número uno porque él se esforzó por eso y dios le dio su bendición que a mí también me la va a dar una pregunta al panel entero pero tanto a taylor como manolay no las 42 no porque tú no tienes capacidad para darme esa respuesta y me excusa gracias estamos grande y ahora pero lo que andaba hablando era de manuel y de la gente de los rabacucos de verdad pero hay un complot aquí y yo hablé de lo que siempre hablado yo mejor original que tú porque tú en un viejo enganchado el lunes de abandillaje es mentira viejo enganchado hay un escritor francés que escribió un libro que se llama psicología de la masa que dice al pan pan y al vino vino y que se vaya el que se vino la masa nunca ha sentido amor por la verdad se alejan de los hechos que no le gustan y se enamoran de los errores que le encanta aquel que trata de engañarla será su jefe el que trata de engañarla será su víctima usted engaña fácil a la masa tú te tengo prohibido hablar de denbowa hable de los rabacucos para ver si va a dar la 42 se llegó a ver en un momento a un nivel que el ministerio de cultura y turismo como algo turístico que tú crees que no se aprovechó de ese momento mi policía tirando gai bomba la grimoja una vez pérate bajo osuna para cuatro horas tirando un bombazo lo que pasa yo pensaba que los iluminati uno iluminati manito y luminari cuando osuna se desmontó de esa guagua la gente parecían zombi era que lo perseguían así caminando yo no sé por qué el tema estaba caminando y estaba todo el mundo así no digo yo he moriado todo el mundo muchachos yo voy a ser que vicino y que abre esa guagua se iba de que me voy estoy cansado hice un vídeo hice dos vídeos cuando se montó en la guagua que él vio que él no sabía que venía osuna nada más yo que leo me lo dijo y fue le era leo que lo estaba esperando cuando hizo así que vio a osuna se desmontó de la guagua y que vaina y yo me quedo en mi esquina mirándolo ahí a osuna y yo nada más mirándolo diciendo ay osuna tú no sabes que tú estás metido se metió por un colmado con como con 600 gente y comenzó ahí en ese colmado y que hace bulla cuando vinieron esos policías yo nada más veía que tiraban el gasito adentro ellos no sabían nada cuando comenzó esa explicación osuna dijo el diablo yo estoy en el infierno salió chispeado y salió leo más para atrás con los ojos y no me decía y osuna y osuna salió para allá dale para arriba y como tú logras sacar osuna como tú logras sacar osuna yo no porque que fue todo el mundo fue un tumulto nosotros que lo que es dele para allá fulano ven que están tirando para allá porque nosotros estamos en la esquina con don 45 en la casa anuña no 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 noThen la marca de un cigarrillo las barbero��itas por ejemplo por ejemplo que podemos hacer nosotros como con el ministerio de en realidad eso le quitaría la magia tú sabes que tendrían que intervenir lo tendrían que pero realmente la naturaleza de la 42 el barrio son los personajes que hay ahí si tú le quitas eso deja de ser a 40 le mandamos un soldado vamos a hacer un proyecto le mandamos un soldado cada uno de vez en cuando a veces va a eric meca a veces bajo one david con una gente de allá lo ponemos una gente que lo que lo guíe para que hable con par de gente con par de gente dura que aparecen allá vamos un contenido y par de par de menores también que la tienen prendía quiénes están sonando allá allá sonando ahora mismo marino el abusador rompiendo próximamente por aquí marino marino claro psicópata muy durario psicócaro y fémina que fémina está 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 sonando ya en el bajo mundo fémina ahora mismo bueno si no hay no hay tranquilo está sonando ahora mismo fémina entregan entregan en el bajo mundo la pasan por las piedras no van a ver eso es que no hay fémina la que están sonando son insuperables ya y limpias perversas y de acá no suena ya todas esas mujeres de acá no sonaba pero pero gente fundida de su mente encerrado claro encerrado mira como yo le escucha encerrado con una enciclopedia aquí un diccionario aquí un libro aquí y ahí de acá nos da el pero tú crees que de acá no se pegue en la 42 algún día para que no es la 42 él se puede pegarse en el mundo es lo que tiene que ponerse palo de él tiene que hacer veneno esa pregunta no tiene que hacer el yo lo pego a decano yo lo pego a decano si yo me vuelvo a manejarlo yo a él yo lo pego a decano que esto le cambiaría de acá lo que hace que el que se acerque a uno tiene el pila de cuarto es que se acerque a uno tiene primera y de cuarto de que deje el 85 del trabajo no 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 él tiene que deje el 85 no fue ese gancho hombre no porque yo lo que le digo en realidad yo lo pego porque decano un artista con trayectoria es un artista que todo el mundo lo conoce aquí nada más por el hecho de nosotros mencionarlo es que él se ha dado a conocer entonces si él agarra y hace como don miguelo que entre veces con una vaina y suelta un álbum bien proyectado él le da porque es lo que tiene que trabajar escuchado los temas en donde decano se burla de él no tiene veneno pero que le ha montado sus pilas pero por eso yo te digo mira qué fácil eso eso en bolsero que le monta sus pilas le están dando a él body aliento para que se pegue que él se puede pegar el mundo en el mundo busca busca la canción bolo bolo es una de ti él no yo le estoy dando body aliento de cano agarra un proyecto mira te voy a pegar de cano atención de cano atención de cano mira te voy a pegar tú va a agarrar tú va a grabar dos temas al mes verdad pero tú te vas a plantar tú grabar dos temas que sean psicópata en tu estilo y con mucha cotorra como tú sabes hacerlo verdad como tú lo hacía en tu tiempo va a agarrar y va a grabar un vídeo al mes por lo menos y va a soltarle un vídeo mensual un tema mensual un vídeo mensual un vídeo mensual un vídeo mensual suéltale por tu canal de youtube como ellos también hicieron y se copian toda la vaina de uno fuerte pero pero oye pero no te ha pegado oye perdón que tiene mil años tirando para esta vez si te pega lo contrario ahora no es culpable que atrasarte el demo con su maldito aplauso y esa mierda la 42 usted y usted está dando un consejo aquí de que a un tipo como decano aquí nadie tiene para pertenecer que se rindió y comenzó a trabajar que se rindió